... ...se imaginan poder manejar desde su ordenador en casa... ...un telescopio como este... ...el Proyecto Gloria lo hace posible... ...un programa que pretende acercar la astronomía... ...a todo aquel que disponga de conexión a Internet... ...lo lidera España y están involucradas... ...13 instituciones de 8 países... ...entre ellas el Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC... ...y la Universidad de Málaga. "...persigue el poner toda una infraestructura... ...de observatorios astronómicos robóticos... ...en varios puntos del planeta... ...a disposición tanto de profesionales... ...como de aficionados a la astronomía... ...que permitan a estos hacer ciencia... ...lo que se denomina ciencia ciudadana". De este modo desde la página web de Gloria... ...se podrán reservar intervalos de tiempo... ...para manejar esos telescopios... ...y observar lo que se desee... ...e incluso fotografiar lo que se está viendo. "...la idea es que se hagan reservas... ...con duraciones de entre 10 y 15 minutos... ...dependiendo del telescopio... ...y una vez que estás dentro del telescopio... ...poder trabajar con él... ...es decir, proporcionándole unas coordenadas... ...unas coordenadas de un objeto en concreto... ...o el nombre del objeto en sí... ...y indicándole al telescopio que se mueva hacia ese objeto". Para poder manejarlos... ...antes el ciudadano tendrá que desarrollar... ...otros experimentos en la web de Gloria... ...para demostrar sus capacidades... ...analizar fotografías tomadas por estos telescopios... ...o acceder a imágenes de cómo estaba el universo... ...en un momento y desde un lugar determinado. "...utilizar esos miles o cientos de miles de ojos... ...que pueden estar interesados en astronomía... ...para observar y realizar estos descubrimientos". Este telescopio de la Mayora en Algarrobo, Maladá... ...es uno de los 17 que forman parte de la Red Gloria... ...y que están distribuidos por todo el planeta... ...en países como Rusia, Chile o Nueva Zelanda. ...y que se nacen al en priesthood de lada al oeste... ...mueyas al de la que se ha formado en particular. ...y que se ha formado el resto del mundo de la hora. ... Blockchain Seráthat Calea y AbastalZское al Cent Faculte. A Canistera se conocía. En la canción de Ángel... ...el que se crece el sailors no hay en hebt demande... ...a情况 de los animales蛋es sonidos que han reconoctado. ...a波ol tiene su nouveau inventario. corroboralmente por toda el tiempo. Y que se ha movido a la historia mas bienestar성 ...y que.... Gracias.